Elaboración de pronósticos y presupuestos, licenciatura en administración de pymes. Me da mucho gusto darte la bienvenida a este nuevo curso. El día de hoy trataremos el tema sobre las generalidades de los presupuestos. Es importante partir diciendo que existen dos tipos de empresas, las que viven de la improvisación y las que prefieren la planeación. Aunque no existe certidumbre, hay que reconocer que si tenemos trazado un camino, suele resultar más fácil llegar a una meta, a diferencia de apelar a la buena fortuna. Las empresas que optan por una planeación estratégica de sus operaciones tienen claro a dónde quieren llegar y qué resultados esperan obtener y para ello definen los pasos que van a seguir. A su vez, tienen que saber con qué recursos cuentan. Los presupuestos se convierten en una herramienta clave dentro de la planeación. De hecho, muchos definen a los presupuestos como el acto de ponerle cifras a los planes de la empresa. Elaborar un presupuesto implica realizar una tarea multidisciplinaria y suele hacerse en equipo, ya que se requiere información tanto de tipo económico, financiero, contable, operativo, así de la empresa, como de algunos factores externos, tales como el crecimiento esperado de la economía, las proyecciones de los clientes, proveedores y competidores. Además, no basta con las cifras que los registros financieros y contables arrojen. Es preciso conocer la operatividad, el qué y el cómo de cada departamento de la empresa. Conceptos y generalidades. Bueno, antes que nada, déjame contarte un poco sobre los antecedentes históricos de los presupuestos. Se cree que se ha venido usando desde el tiempo de los egipcios. Sin embargo, los datos más precisos apuntan a que los presupuestos formales se elaboraron por primera vez en Francia y posteriormente en Estados Unidos en el siglo XIX como elemento de control del gasto público. El gran boom surgió a partir de la Primera Guerra Mundial, donde tanto el sector privado como el público se dio cuenta de la importancia que tenía el poder controlar los gastos. ¿Qué es un presupuesto? La palabra presupuesto proviene de dos vocablos, pre que significa antes y supuesto que significa hecho. Por lo tanto, podemos considerar que es el proceso de anticipación a la ocurrencia de los presupuestos. En términos financieros, hay muchas definiciones de presupuestos. Te comparto dos, la del de Burbano en el año 2005, que dice que es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo de tiempo determinado, adoptando las estrategias necesarias para lograrlo. E-Wage en 2005 establece una definición un poco más larga, pero mucho más precisa. Nos dice que es un método formalizado y sistemático para lograr las responsabilidades de planificación, coordinación y control que comprenden el desarrollo y la aplicación de los objetivos generales y de largo plazo de la empresa, la especificación de las metas, un plan de utilidades a largo plazo, un plan de utilidades a corto plazo, un sistema de reportes periódicos y procedimientos de seguimiento. Como te puedes dar cuenta, en la misma definición del presupuesto, hay muchos elementos comunes con el de planeación estratégica. Un presupuesto se puede considerar al plan integrado y coordinado expresado en términos físicos y financieros en el cual se incluye la estimación de los ingresos y gastos para un periodo determinado y tiene como fin el logro de uno o varios objetivos en una organización. Las características de un presupuesto Debe ser ordenado, atender a los objetivos y metas empresariales, asignar personas responsables del proceso, estar delimitado en el tiempo, ser alcanzable, medible y comparable. Requisitos para un buen presupuesto Primero que nada, debe tener un conocimiento amplio de la empresa que está presupuestando. Debe ser una exposición del plan o las políticas. Como ya hemos visto, el presupuesto en gran medida significa ponerle números a los planes operativos que tiene la empresa, coordinarse para ejecutarlo. Esto implica a los diferentes departamentos de la empresa. Fijación del periodo presupuestal. Un presupuesto siempre estará delimitado en el tiempo. La dirección y vigilancia. Es muy importante establecer indicadores que nos permitan identificar si la realidad está apegada a nuestra presupuestación a efecto de poder hacer una evaluación adecuada de nuestro procedimiento presupuestal, ya que pueden ocurrir dos cosas. Que la presupuestación falló, es decir, hubieron vicios en su formación, o bien que se está actuando fuera de las políticas y directrices de la empresa. Y por último, contar con el respaldo directivo. Un presupuesto tiene que estar aprobado por la alta dirección. Importancia del presupuesto. Pues contar con un presupuesto implica que el grado de incertidumbre, si bien siempre va a estar presente al momento de presupuestar, podemos irlo disminuyendo. ¿Cómo lo vamos a disminuir? En la medida en que nuestro proceso presupuestal considere todos aquellos factores que puedan incidir en la consecución de resultados. También es muy importante mencionar que un presupuesto es una importante herramienta de control, ya que requiere un proceso continuo de revisión. Sirve para evaluar la gestión de los gerentes, administradores, jefes de departamento, en cuanto al cumplimiento de metas y el aporte de cada uno de ellos. Objetivos de presupuesto. Planear las actividades de la empresa según sus objetivos, recolectar y analizar y procesar información financiera, obtener resultados con base en la adecuada coordinación de las actividades de la empresa y evaluar los resultados a través de un procedimiento de control, detectando errores y aciertos para la toma de medidas correctivas. clasificación de los presupuestos. Hay muchas maneras de clasificar los presupuestos. Aquí te muestro algunas de ellas. Según su flexibilidad, pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados, o flexibles y variables. Por su periodicidad, de corto o de largo plazo. Según su campo de aplicación, operativos o financieros. Por sector, público o privado. Por importancia, principales o secundarios. Por límite que expresan, máximos, mínimos o mixtos. Por sus utilidades monetarias o unidades. Y por último, tenemos nuestro presupuesto base cero. Elaboración de los presupuestos. El presupuesto es una labor multidisciplinaria y grupal y requiere que se establezca un comité de presupuestos en la empresa, en donde deben de participar tanto representantes de la Dirección General de Finanzas, del área contable y de las áreas operativas. En la etapa de preinicio, se diagnostican los factores internos y externos de la empresa. Se analizan los antecedentes presupuestales para evitar cometer los mismos errores. Se establecen las metas presupuestales con base en las expectativas de crecimiento y expansión. Y se define la rentabilidad esperada. Posteriormente, está la etapa de elaboración, en donde se recopila la información financiera, operativa y contable de los distintos departamentos. Se elaboran los estados financieros presupuestados, indicadores e informes. Y se analiza ante la directiva a efecto de determinar si es necesario hacer ajustes y obtener la aprobación. En la etapa de ejecución, se ponen en acción los planes y se van generando reportes con diferente periodicidad, pudiendo ser mensuales, bimestrales o trimestrales, en donde se van midiendo los resultados con lo presupuestado. En la etapa de control, se comparan los resultados reales con los proyectados a efecto de determinar la necesidad de implementar acciones correctivas. Y en la devaluación, analizamos la efectividad de lo presupuestado y se debe realizar durante cada etapa del proceso. Ventajas y desventajas. Las ventajas es que nos permiten anticiparnos al futuro de las actividades de la empresa. Permite tomar medidas preventivas con base en los resultados de las cifras presupuestales. Hace posible replantear políticas, objetivos y procedimientos de la empresa en caso de así requerirlo. Se obtienen mejores resultados de las decisiones tomadas por la directiva empresarial. Permite identificar debilidades y fortalezas operativas en las distintas áreas de la empresa. Y como desventaja, es que su organización e implementación puede ser costosa. Es solo un estimado de cifras. Puede ser que en la realidad sea muy distinta por algunos imprevistos, como por ejemplo, una pandemia. Las proyecciones pueden estar influenciadas por elementos subjetivos o la percepción que se tenga de algún aspecto en particular. Requiere inversión de recursos y tiempos. Por último, te enseño, te comparto esta lámina para hacer un presupuesto doméstico. Te agradezco tu atención. Hasta la próxima.